¡Hola chicos! ¡Hola maestra! Bienvenidos a otra clase más de español, con el tema la comunicación escrita, la carta. Vamos a conocer qué es una carta. La carta es un texto que sirve para comunicarnos por escrito con amigos, familiares u otras personas que están lejos. Existen varios tipos de cartas, pero en esta oportunidad trabajaremos solamente la familiar y la personal. Aquí vamos a ver, vamos a pedirle a ustedes niños que me ayuden a contestar unas cuantas preguntas. A ver, ¿cómo se le llama a la persona que envía la carta? ¡Emisor! ¿Cierto? ¿Cómo se le llama a la persona que lleva las cartas? ¡El cartero! ¡Correcto! Bien, quiero que le tomen una captura para que ustedes puedan responder todas las preguntas que aquí se les están haciendo y las puedan desarrollar en casa. Ahora vamos a mostrarles un ejemplo de lo que es una carta. Dice, esta carta no está estructurada en el orden correcto. Vamos a armarla según las partes en las que corresponde. Ya tenemos el bosquejo, así que solo tenemos que colocarlo en el lugar que indica. En el primero, ¿qué iría? La fecha, ¿verdad? Así es, Panamá, 30 de junio del 2020. En el segundo, ¿qué iría? Exactamente, el saludo está dirigido a mi querida prima. Luego, ¿qué iría en el cuadro grande? El cuerpo de la carta, ¿verdad? Entonces, aquí dice, estoy feliz porque por fin logré aprender a tocar guitarra. Quería contártelo. Sé que tienes muchas tareas que hacer, pero trata de escribirme para que me cuentes. ¿Cómo está la familia? Luego, sigue otro. ¿Y qué puede ser? ¿Verdad? Te quiero mucho. La despedida. Y por último, la firma. Tu prima Ana en este caso. Muy bien, ya hemos entonces armado la carta en el orden que corresponde, chicos. Ahora vamos aquí, donde dice, explícale al niño que existen otros tipos de cartas también, dependiendo a quién se dirija y el motivo por el cual se escribe. Existen también cartas personales. Aquí tenemos las partes de una carta personal, el lugar y la fecha, el nombre del destinatario, el saludo, el cuerpo, texto y la despedida. Tenemos que la carta personal es como una forma de comunicación escrita y de carácter privado entre dos personas. El lenguaje en este tipo de carta depende de la relación que tienes con la persona. Ahora, chicos, van a tomar una captura de pantalla para que esta actividad ustedes la puedan realizar en sus casas con ayuda de sus docentes o con ayuda de sus tutores. Y, por favor, realiza la actividad en tu cuaderno. Bien, chicos, ahora les tengo una sorpresa. Adivinen quién viene hoy. ¡El cartero! ¡Hola, hola! ¡Hola, cartero! Casi no llegas a tiempo. Venía en un tranque y yo tenía que venir a traer una carta muy especial, maestra Tamara, que nos han mandado. Y para todos los niños de Panamá. Así que vamos a ver esa carta. Tengo muchas aquí, maestra Tamara. ¡Qué bueno! ¡Muchas! Mire, tengo muchas cartas aquí, pero hay una especial que yo le voy a dar a usted para que la lea. Vamos a escuchar esa carta muy importante para todos los niños. ¿Puede abrirla, maestra Tamara? Así es. Vamos a ver. Y trajo su sobre. ¡Qué lindo! A ver. Vamos a abrirla. Bien, vamos a leerle la carta que nos acaba de llegar. Así, maestra Tamara. Puede enseñarla. A ver, que todos la vean. Pueden observarla. ¡Qué linda carta! ¿Ve? ¡Qué linda! Con creatividad. Exactamente. Y con su respectivo sobre. Voy a leerles entonces la carta. Dice, a Rayhan, 19 de febrero del 2021. A todos los niños que empiezan su año escolar. Estimados compañeros, felicidades. Están en un nuevo año y será muy bonito aprender nuevas cosas. Nuestros maestros se prepararon para estar listos a recibirnos. Estudiemos mucho. Aprendamos que el estudio nos llevará muy lejos. Y nuestros papis estarán muy, pero muy orgullosos. Hasta pronto. Dios los bendiga. Atentamente, Gilberto M. Barría. Muy bien. Excelente. ¡Qué linda esa carta, verdad? Para todos los niños. Y esperamos que los niños también en casa puedan escribir su propia carta. Con todas las partes que la maestra Tamara explicó. Así que vamos a ver en la carta del niño Gilberto Barría. Sí tiene las partes de la carta. Vamos a pasar a ver. Dice. ¿Tiene lugar y fecha? Muy bien. A Rayhan, 19 de febrero de 2021. ¡Excelente! Destinatario. ¿A quién? A todos los niños que empiezan el año escolar. Muy bien. ¿Seguimos? ¡Saludo! ¡Saludo! Dice, estimados compañeros. ¡Siguiente! ¡Ah! Tenemos el cuerpo o texto. ¿Qué nos decía? Nuestros maestros se prepararon para estar listos a recibirnos. Estudiemos mucho. Aprendamos que el estudio nos llevará muy lejos. Y nuestros papis estarán, pero muy, muy orgullosos. Ese es el cuerpo o texto de la carta. Siguiente. La despedida. Dijo. ¡Hasta pronto! ¡Dios los bendiga! Y lo último. La firma del remitente, que fue el niño Gilberto M. Barría. Y aquí tenemos la imagen de nuestro niño que hizo esa carta para todos ustedes. Muy bien. ¡Excelente! Un aplauso para él y para todos los niños que van hoy a escribir su propia carta. Vamos a lo siguiente. Vamos. Orienta al niño para que al finalizar la carta tenga todas sus partes. Marcar con un gancho en el cuadro correspondiente. Maestra Tamara, vamos a ver los criterios para la revisión. Y vamos a colocar un ganchito, sí o no, tiene cada una de las partes la carta antes leída. Bien. Dice, ¿tiene lugar y fecha? ¿Sí o no? Sí. Tuvo lugar y fecha. Muy bien. Un ganchito. ¿Nombre del destinatario y cargo? Sí. Muy bien. Un ganchito. ¿Tuvo saludo? Sí. ¿El texto es claro y adecuado al motivo y persona? Sí. Muy bien. Excelente. ¿Tiene despedida? Sí. Muy bien. ¿Tiene firma del remitente? Sí. Muy bien. Y lo último dice, ¿presenta errores de ortografía? ¿Ustedes vieron? No. Entonces colocamos el ganchito en no. Porque no tiene errores de ortografía. Muy bien. ¿Qué le pareció, maestra Tamara? Me pareció muy buena la actividad y muy buena y linda la carta que nos envía nuestro amigo, ¿verdad? Entonces, después de haber visto esto y haber cotejado la carta de nuestro amiguito, vamos a pasar a agradecer a todas las empresas que apoyan este proyecto. Fundaciones, radioemisoras y televisoras. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedConGo. Querida familia, no es tan solo. Recuerde, haz tu parte, lo demás lo hace Dios. Y recuerda, la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!